Nosotros nos vamos hablando de bebés y de niños. Sí, a Tommy. Ah, yo pensé que a Tommy como es un niño. A Tommy también, a nuestro niño, a nuestro bebé de Reynolds y nuestra figura estelar que fue a hacer juguetes. Claro, coleccionistas de juguetes. Antiguos, juguetes que capaz que vos decís Uy, este me acuerdo. Vos no, porque son muy jóvenes, pero Montesioca, algunos de estos juguetes seguramente No, pero nosotros tenemos algunos juguetes que fueron furor en algún momento de colecciones chiquititas, ¿no? A ver, Tommy, ¿qué nos mostrás? Estamos con Luis Bernaudo, con quien hoy vamos a abrir el arcón de los recuerdos a través de toda tu colección de juguetes. ¿Cómo fue que empezó la idea de coleccionar juguetes y hace cuánto, más o menos? Empezó más o menos hace 20 años. A mí me gustaron siempre las antigüedades o las cosas, siempre muy curioso y me metía cuando veía una casa de compraventas o cosas así, por el estilo de esos cambalaches. Y bueno, un día estaba mirando otra cosa, buscando otra cosa y veo un juguete que yo lo había tenido. Entonces, digo, uy, pero este juguete que, vamos a decir, no puede existir porque, por la precariedad de lo que es un juguete y quién lo usa. Entonces dije, si este juguete está acá y está vivo, está sano, digo, puede haber otro. Y me empezó la curiosidad. Y ahí es un camino de ida. No tengo un número exacto, pero calculo que hay dos mil, dos mil debe haber. ¿Son todas de industria argentina o también hay de afuera? No, tengo de todo, de todos lados. Me gustan mucho los juguetes argentinos por una cuestión de, tal vez eran los nuestros o los que yo tuve acceso. Pero bueno, los alemanes, los juguetes americanos fueron los que primero hicieron los juguetes y los mejores que tuvimos acceso. Aquí en Argentina se han copiado juguetes buenos del extranjero que salieron bastante bien. ¿Cuál es la diferencia que vos notás entre la calidad por ahí de los argentinos, de antes, y los extranjeros? Sí, lo que sucede es que la industria, por ejemplo, alemana, en aquel momento tenían todo lo que era de la guerra, que ellos ya estaban industrializados muy fuerte y con una tecnología diferente a la nuestra. No nos olvidemos que yo tengo juguetes del año 40 o anteriores. Entonces era, bueno, copiaban con lo que podían, pero salían bastante bien. Estos son industrias argentinas que tenían modelos muy similares en Alemania, en Estados Unidos. Esta es una marca que es norteamericana y tenemos la versión argentina. Y vos destacabas también que el argentino, acá arriba, tiene la estampilla de Perón y Evita. Fueron repartidos algunos por la Fundación Eva Perón en aquel momento para que no sean revendidos. Y con respecto a los juguetes de hoy en día, ¿hay alguna diferencia con respecto al material también? Hay una cosa fundamental que terminó de regir a toda la industria, que es la seguridad. Si vos decís, bueno, le voy a dar a un chico un juguete de chapa, que va a estar tirado, que el chico lo va a mojar, en cualquier momento se corta o le pasa algo, que eran cosas que pasaban. Pero bueno, ahora están más protegidos, son de plástico. Entonces, bueno, hay una diferencia. La particularidad de esto, que era un juguete muy popular. Es más, es uno de los juguetes más buscados. Y se llamaba la lanchita Popof, porque tenía la particularidad que andaba con vapor. Esto andaba con alcohol, se le ponía, tiene como una calderita, y en pocos segundos se empezaba a generar vapor y avanzaba. Y hacía ese ruido, Popof, Popof. O sea, eso se lo ponía por ahí, en la bañadera, ponéle, y los chicos se entretenían poniéndole alcohol ahí, que era, la verdad que bastante peligroso, ¿no? Es lo que hablábamos de las cosas de los juguetes, antes que tenía un cierto riesgo. ¿Tenés alguno que sea tu preferido? Yo tengo un preferido del corazón. Tiene aproximadamente 60, un poco más de 60 años, casi 70. Está impecable, te digo. Está nuevo. Está nuevo, no hay, no hay un juguete, yo nunca vi un juguete en este estado de esta época. Ese faro exagerado que tiene, era porque hacía chispas. Me lo regaló una persona que se llama Lorenzo, y yo le contaba como, como algo, bueno, me gustan los juguetes, tenía hasta vergüenza que diga, este grandulón con eso. Y hasta que me contó que él tenía, y tenía un montón. Y un día me apareció y me trajo este. Entonces yo cuando lo vi, querían morir porque digo, esto no tiene precio, o sea, digo, ¿qué precio le ponemos a esto? No tiene precio, es incalculable. Y él me lo terminó regalando con estas palabras, tómese, lo regalo, porque sé que usted lo va a cuidar. Como diciendo, te entrego la posta. ¿Es uno de los más antiguos que tenés? Sí, es uno de los más antiguos. Este es un auto muy viejito también, es inglés, funciona con un mecanismo de cuerda, era como un auto control remoto rudimentario, pero se las ingeniaban para esas cosas. No olvidemos que todo esto, toda esta generación, no existían las pilas. Entonces los juguetes eran mucho más naturales, digamos, son menos costosos, no contaminaban, no daban desechos, todas las cosas que ahora tenemos con el tema de las baterías. Como coleccionista, ¿le haces algún proceso de restauración a los juguetes o quedan, digamos, igual a como los conseguís vos? Por lo general trato de no tocarlos. Las piezas de colección, justamente una de sus virtudes es que no estén restauradas o que no estén manoseadas. Pierde la originalidad, es preferible que esté con alguna marca o algo y no que esté restaurado. En algunos momentos hay cosas que decís, bueno, ya este está tan mal pobrecito que da lo mismo, lo que pueda perder, entonces le das vida y ya pasa a otra categoría. ¿Sos de ser obsesivo, así como que no te toquen los juguetes o sos más permisible? La mayoría de los juguetes me gusta que los disfruten. Mi hija que tiene 7 años los toca, le enseñé a que los maneje, que los disfrute, le muestro cómo funcionan y esa es la gracia para mí, lo más lindo que tiene esto. Hablás de tu hija de 7 años que es de otra generación y tiene otra relación también con los juguetes porque por ahí son más tecnológicos hoy. ¿Cuál es la relación que vos ves que tiene tu hija con los juguetes y si le da la misma importancia que uno de chico por ahí le daba? Porque ellos juegan con la computadora, tienen todos los juegos virtuales, pero quedan fascinados, o sea, los atrapa y están siempre en mostrame o armame tal cosa. Y a los adultos me imagino que también porque es como una vuelta a la infancia que tienen. Y esa es la parte que más me gusta a mí porque a los adultos es como que los vuelve a la infancia y si le ves en la cara que es lo que a mí me gusta. O sea, compartir eso y el recuerdo y la historia del juguete que fueron las mismas que me llevaron a mí a buscarlos. Vamos, ¿te parece a recorrer un poquitito algunos de los juguetes que tenés acá y me contás la historia, ¿te parece? Perfecto. Bueno, Luis, evidentemente a lo largo de la historia los juguetes fueron cambiando, los materiales, los procesos, las formas en que se juega. Vayamos desde el comienzo, ¿te parece? A recorrer un poquitito cómo eran los juguetes de antes. A ver. En sí, el tema antes era que los juguetes eran bastante rudimentarios, los primitivos, ¿no? Como el típico jugar con la latita, la pelota, cosas muy elementales y después, estamos hablando principios del siglo pasado, ¿no? Se fueron mejorando y se fue haciendo una industria del juguete. Eran juguetes costosos, entonces no todo el mundo podía acceder. Tener un juguete bueno era un premio, era un logro, era todo un símbolo, un estatus social, un montón de cosas. Abarcaba el tener un juguete de determinada categoría. Estos son del año 40, 50, empezamos, llegamos a los 60, y ahí, siempre hablando de Argentina, empezaron las industrias, bueno, a mejorar estos modelos. A mí me gustan mucho, por ejemplo, esta marca, que hacían estos juguetes que son muy pintorescos, la litografía, los personajes. Después esto fue evolucionando, digamos, la marca se fue allornando en los modelos del auto. Acá tenemos un auto de carrera, también es de la misma marca. ¿Eso ya de qué década sería? Acá ya estamos en el 70, casi 80. Todavía siguen siendo de chapa. Ya fue cambiando el tema de lo que te decía, la seguridad. Llegó un momento que se prohibió ya directamente que tengan chapa. Claro. Este es un juguete también de la época del 60, de la generación japonesa. Una cosa increíble, los mecanismos. Para mí, el juguete pasa por ahí. La historia, lo que era para cada persona, o lo que fue para mí, por lo menos. ¿Qué es lo que sentís vos de tener en la mano juguetes como estos por ahí, que son hace más de 60 años? Yo particularmente siempre me lo cuestiono, siempre pienso lo que es un coleccionista, ¿no? Decís que es un tipo que quiere un egoísta o un juntador que tengo más que nadie, no sé. En mi caso, son muchos juguetes los que no tuve. Claro. O también valorar cosas que vos decís, mirá estas piezas que eran tan buenas y como para conservarlas. Es como que me da la sensación de la custodia. Las cosas, si están en manos de coleccionistas, yo creo que van a sobrevivir y las va a poder ver de otras generaciones. ¿Tu juguete preferido? Ay, me lo tendrías que haber dicho antes. Mi juguete preferido, las muñecas, siempre las muñecas. Pero tenías una que se llamaba... Sí, tenía un bebote. Un bebote, se llamaba Maxi. Maxi. Un bebote parecía... ¿Está en algún lado? ¿Sabés? Sí, está hoy en mi casa. ¿En serio? Sí, porque mis hijos tuvieron que llevar al jardín un bebote para ser padres y madres y yo fui a lo de mi mamá a buscar ese. ¿Y quedó ahí en tu casa? Y está en mi casa, sí, guardan, no le dan mucha bolilla, pero de vez en cuando una pasea en cochecito, sí. Vamos a pasear al nene. Sí, era mi rey preferido. Cuando me portaba mal me lo sacaban y me lo corrían. Pero yo decía los de colección porque por ejemplo en la época del Mundial, el Mundialito, era un juguete que estaba, un muñequito que estaban en torno. Claro, claro, y también de los chocolatitos Jack también te confesionaba un montón. Después vinieron los de Toy Story, pero eso ya más acá. Y lo del huevito también y todo eso.